Marque la diferencia con la nueva colección, moda y estilo único. Gardelli, Roma Ceti. Único en monturas, Roma Ceti. Duque Gardelli. Protección segura con tus gafas de sol. Roma Ceti y Gardelli. Salto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Único.